Así que si tú también quieres verte, fabulosa, en estas navidades, entonces tienes que quedarte viendo este video porque te lo explicaré paso a paso para que tú también te veas espectacular, mi amor, ¿eh? Hola, mis chicas, bienvenidas. Vamos a comenzar con este tutorial. Como pueden ver, ya realicé mis cejas y preparé el párpado porque el último video que acabo de subir trata sobre eso, así que por aquí arribita, tanto en la cajita de información, les voy a dejar el link para que después que vean este video vayan y aprendan cómo hacer unas cejas perfectas porque la diferencia es del cielo a la tierra. Ok, mis chicas, voy a comenzar con esta paletica de la marca de Morphe que me encanta y el primer color va a ser este amarillo. Esto en realidad no va a ser tan notorio, pero sí quiero que tenga una difuminación en este color. Lo voy a aplicar sacando un poco a la parte externa. Luego de esto lo voy a llevar un poco a la cuenca de mi ojo, aplicándolo en forma de parabrisas. En este maquillaje lo primordial será tener paciencia, ir aplicando los tonos poco a poco y difuminándolo. Y así es como se vería el primer tono. Luego voy con este color que es de la paletica de la marca de Huda Beauty y con una brochita más chiquitita voy a centrar ese tono de igual modo en la parte externa de mi ojo y también subiéndolo a la cuenca. Un maquillaje perfecto o profesional para lograr toda esta transformación va a ser el realizar un lindo degradé en los ojos. Ya que apliqué estos tonos voy ahora a utilizar un tono más naranjita para ya ir oscureciendo todo lo que sería la parte externa y la cuenca del ojo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar un tono marroncito. Voy a estar aplicando tanto este más claro como el oscuro. Con la misma brochita seleccioné el marroncito más claro y voy a empezar a integrarlo con el naranja. Y ahora voy a colocar el tono marrón más oscuro. Ok mis bellas, a este punto voy a aplicar un toque de negro pero no con la intensidad que desearía porque luego van a ver qué es lo que voy a hacer así que voy a pasar a aplicar este tono bien difuminado en la V externa de mi ojo. Ok, aquí es donde venimos a hacer nuestra cuenca marcada pero no va a ser una cuenca perfecta porque lo que quiero es saber hasta dónde va a llegar mi cuenca para terminar de aplicar el tono negro. Es importante que si quieren hacer este paso fíjense hasta dónde se abre su ojo para que se pueda ver el trabajo que están realizando. Después que ya marqué la cuenca de mi ojo voy a pasar rápidamente a difuminar el corrector para que no se vea ninguna línea y como ven a diferencia de las otras cuencas que he marcado esta sale directamente desde el lagrimal. Ahora sí voy a pasar directamente a terminar de aplicar este color negro porque quiero que quede bien marcado. Y como ven estoy utilizando una brochita bien chiquitita para ser precisa en donde quiero aplicar el tono. No se preocupen si manchan su corrector porque luego pueden pasar de nuevo a corregirlo. Ahora sí, ya que marqué perfectamente mi cuenca donde quiero que quede bien negrita, lo logré. Ahora voy de nuevo a corregir donde apliqué mi corrector. Y ya lo que voy a hacer es integrarlo de nuevo. Ahora voy de nuevo con esta paleta a aplicar el tono más doradito y este lo voy a agregar a toquecito justamente donde está el corrector. Chicas, ahora voy de nuevo a integrar el tono negro con el dorado. Lo que voy a hacer es aplicar unos brillitos doraditos para terminar de darle un toque bastante glamoroso a este maquillaje. Y ya por último, chicas, lo que voy a hacer es agregar escarcha para darle un poco más de destellos a mi ojo. Pero este básicamente sería el resultado. Ahora lo que les recomiendo es hacer un delineado de gato, preferiblemente en un producto que sea en gel, pero sin hacer el rabito, nada más como trazar una línea encima de tus pestañas. Ok, chicas, ahora voy a agregarme unas pestañas postizas bien dramáticas porque serán las protagonistas de nuestro look en los ojos. Así que este sería el resultado de nuestro ojo maquillado y no maquillado para que vean la gran diferencia que estos pasos tan sencillos pueden lograr. Y así se terminarían de ver nuestros ojos. Me encanta el resultado. Pero ahora sí voy a aplicar mi base de maquillaje. Y por cierto, les quería decir, chicas, que mi hija vino rápidamente y me fue a abrazar y sin querer me golpeó la barbilla y me rompí un poco el labio, pero no importa. Voy a continuar a aplicar mi base de maquillaje con una esponjita. Y normalmente yo esto lo realizo aplicándolo en el centro y luego lo voy llevando a la parte externa. De esta forma me aseguro en difuminarla muy bien por áreas y aparte que mi base no quede manchada de la sombra de los ojos. Esa también es otra de las razones por las cuales me gusta hacer primero mis ojos. También es súper importante que la difuminen en su cuello para emparejar todo el color. Y también la voy a aplicar en mi frente. Ahora voy a pasar a aplicar mi corrector desde las aletas de mi nariz. Lo voy a llevar... No lo voy a llevar tan pegado al lagrimal porque quiero que en esta área se haga un difuminado. Y ahora sí trato de rellenar mi triángulo invertido. Ahora paso con mi esponjita a difuminar y lo que sobre de producto lo voy a aplicar en mi frente y en mi barbilla. Termino de difuminar todo perfectamente bien. Y antes de sellar mi base de maquillaje voy a aplicar unas gotitas de este producto de la marca de Cover Fet justamente aquí en el huesito para iluminar esta área ya que así podré mezclarlo mucho mejor con mi base y corrector de maquillaje. Luego que ya difuminé y mezclé todo perfectamente bien voy a pasar con mi polvo traslúcido a sellar todas las partes claras donde apliqué mi corrector. Quito todo el excediente de mi polvito traslúcido para pasar a hacer los contornos con polvo. En la parte donde apliqué el iluminador que fueron con las gotitas de Cover Fet no apliqué polvo traslúcido. Ahora bien, chicas, voy a utilizar esta paletica y voy a aplicar este tono que no es tan oscuro para empezar a marcar dónde quiero que se empiece a perfilar mi cara. Si ven la diferencia de cómo aquí ya resalta un poco más el pómulo que de esta área ahí precisamente es donde voy a agregar el tono oscuro. Y ya básicamente, chicas, esto sería todo. No necesitan colocarlo tan oscuro para que se vea perfecto porque ya sí se puede ver el efecto. Voy a pasar a hacer lo mismo del otro lado. También lo voy a hacer aquí en mi papada. Con una brochita así de planita voy a pasar a realizar los contornos justamente en esta área llevándolo hacia mis cejas. Como ven, hago efecto de una sombra. Voy a repetir lo mismo del otro lado. Y ahora lo voy a aplicar también en la puntita de mi nariz. Termino de difuminarlo con una brochita grandecita para que no queden las líneas marcadas. Y ahora con una brochita así grandecita pero plana vuelvo otra vez con el iluminador de Coverfix y lo voy a aplicar justamente aquí. También voy a agregar un toquecito en la puntita de mi nariz. Ahora bien, chicas, me falta realizar la parte de abajo de mis ojos. Para eso vuelvo otra vez con esta paletica pero voy a seleccionar este tono y lo voy a aplicar no tan pegado a la línea de las pestañas porque más bien quiero que este sea mi color de degradé. Voy a pasar a aplicar un delineador negro en la línea del agua inferior de mis ojos y ese mismo delineador negro lo voy a bajar un poco. Y ahora lo que voy a hacer es con una brochita bien planita voy a terminar de difuminar ese delineador negro. Y de esta forma, miren la gran diferencia que hace el difuminarlo y el no difuminarlo. Por eso es que me encanta realizar este efecto. Ahora voy a agregar una capita de máscara de pestaña para unir mis pestañas con las postizas. Y también lo voy a realizar en la parte inferior. Mis chicas, voy a agregar un poquito de rubor y va a ser este que me encanta porque también tiene un poquito de brillito y termina de complementar este glow espectacular. Mi amor, con este maquillaje vas a sorprender. O sea, de verdad que está del más allá. Pero ahora sí, vamos con los labios. Yo en cuanto a los labios me iría más por un color nude, un color que no aporte tanto porque ya nuestros ojos, nuestros arcillos y el peinado lo son todo. De todos modos, este canal es para el gusto de todas, así que les voy a dar otras opciones. Voy a empezar con este que es de la marca de Ofra, se llama Verona. Este labial está súper lindo para este maquillaje porque siento que combina muchísimo y creo que para mí es uno de mis favoritos, la verdad, para utilizar en estos tipos de maquillajes que son muy llamativos. Y sobre todo si eres este piel canela, morenita. Ahora voy con este labial que se llama Coven, también es de la marca de Ofra, pero es un tono mucho más oscuro y que va a llamar la atención. ¡Wow! Miren cómo se vería este maquillaje con este labial. Para ustedes hasta los momentos ¿cuál ha sido su favorito? ¿El 1, el 2 o vamos a probar el número 3? Que ya esto sí es mucho más navideño. Y va a ser este tono de la marca de Too Faced que es más tirando a tonos naranjitas como lo tengo en mis ojos. Así que bueno, mis chicas, este ha sido el resultado final, pero me encantaría saber cuál de los tres labiales o cuál de los tres looks tú utilizarías. Si te gustaron estos tipos de videos, por favor, no olvides darle me gusta porque automáticamente se guardan tus videos favoritos y lo puedes recrear cuando desees. Si eres nueva, no olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen próximamente. Así que les recuerdo que de ahora en adelante voy a subir videos martes, miércoles, jueves y viernes. Ya los sábados no habrán videos, sino que estaré más activa por Instagram y Facebook. Así que bueno, chicas, les envío un besote grandote. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me siento fabulosa y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.